Hombre, si está aquí el blandito. Saludándome así no te hago ni caso. Por si no te has dado cuenta, esto no es un gimnasio, ¿sabes? Esta es mi habitación. Vamos a ver, ¿tú te has fijado, Gema? No, seguramente tú te has fijado mejor que yo. Pero si es que se le ve a la chiquilla, que es así como muy delicadita, muy endeble. Tú, tú, todo lo contrario, cariño, se te ve muy fuerte. Oye, ¿quieres que vayamos a darnos un pasadito? Sí, claro, y que me vean contigo. ¿Te gustan los tatuajes? Pues no sé, depende. No estarás pensando en hacerte uno. ¿Eh? ¿Pero ese es el nombre de mi novia o hay otra Gema? Hombre, no es un nombre corriente, yo no conozco a otra. ¿Me está llamando, gordo? No, por favor, venga, paloma, joder, no estropea nuestro desayuno. ¿Nuestro? ¿Tuyo o de Gema, Rubén y mis padres? Ah, bueno, si quieren apuntarse ellos, que se unan, ya sabes que yo soy muy sociable. Te traigo una cosita. ¿Un regalazo? Un regalito que te va a encantar. Pasteles. Frío, frío. Sería un corazón llorando lágrimas de sangre y encima de él tu nombre. Mi nombre. ¿Infarto? ¿Infarto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Fernando? Estira el brazo, estira el brazo. Tranquilo, cariño, ¿te duele el pecho? No, 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 no me contesté, no me contesté. ¿Dinero? Ay, paca, dinero no se puede regalar. ¿A qué has venido? No te entiendo. ¿Tú no has venido por la plataforma? Claro que sí, yo he venido aquí por la... Yo creo que has venido por el tatuaje. ¿A qué viene traerme esto? Paca, la rosa es el símbolo del amor. Ah, pues según eso, yo tendría que regalarte a ti un cactus. Es que el futuro no hay que verlo, el futuro hay que hacerlo. Uno tiene que hacer lo que se propone. Qué bien suena cuando ya has terminado la carrera y estás trabajando. ¿Pero se puede saber por qué entras aquí? ¿Como Pedro por su casa? No, he entrado como paca por la suya. ¡Lucha! ¡Vale ya, cojón! Que si me mata, lucha, dice el cabrón. Si tengo una pistola aquí, le meto cuatro tiros. Es que a Fernando le acaba de dar un yuyu. ¿Eh? ¿A qué Fernando? Tu yerno. No va a ser Fernando el Católico, que se murió hace mil años. Yo me doy por vencido. No tengo nada que hacer contigo. Vaya, lo siento. Ah, y dile a Gonzalo que puede estar tranquilo con respeto a mí. Y eres tú, eres tú la chica con la que flipé. Y eres tú, eres tú y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo agarrar por la rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, eres tú la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú y es la que siempre desee. Eres tú, eres tú la chica con la que flipé. Eres tú, eres tú y esta vez yo qué sé. No eres tú, no eres tú. La chica con la que sonido. No eres tú, no eres tú. La que siempre es morriquera. No eres tú, no eres tú. La chica con la que sonido. No eres tú, no eres tú y esta vez. Sí, hola mamá, ¿me podéis llamar después que se me puede salir la leche? ¿Cómo dices? Que estoy con el desayuno, se me van a quemar los huevos. Y a mí la sangre, de ver cómo arruinas tu vida. Por hacer el desayuno. ¿Y qué hace la periodista? Se está regalando. Pues, dime si vas a volver por aquí, porque si te he perdido para siempre, vendo la casa y me voy a vivir con mi hermana. ¿Qué dices? Pero si es nuestra casa y tengo ahí mis cosas. Tus cosas. ¿Y yo qué soy? ¿Otro trasto del que no sabes cómo desprenderte? No, tú eres la cosa que más quiero en este mundo. Mentira, si cada vez te veo menos. ¿Sabes lo que te digo? Que con la presión que me estáis metiendo entre las dos, voy a terminar internándome en un monasterio. En esos sitios solo admiten a personas puras, no a maníacos que están todo el día pareándose como monos. Te espero esta noche y dejamos las cosas claritas. ¡Ay, que me vas a matar! Mamá, mamá, siempre me cuelga. ¡Qué estrés! Así no hay quien cocine, ni estudie, ni viva, ni nada. Si por lo menos tuviera una hermana que se quedara con mi madre, pero mi padre no quería hijos. ¡Si yo soy un penalti! ¿Qué coño un penalti? A mí me metieron el gol por toda la escuadra. Luego mi padre se fue y me dejó solo con ella. Que mi madre es buena, pero es un poquito plasta. Y luego, por otro lado, esta gema, que ya la conocéis. Cada una utiliza sus armas para joderme la vida. Una, el chantaje sentimental. Y la otra, la amenaza con el mancuernas, que está deseando llevársela al huerto. Y yo en el medio, recibiendo leches a diestro y siniestro. ¿Qué ocurre? ¿Le has descubierto algo grave? No, sí, yo no soy médico. No, grave no. Lo único que dice es que tengo una especie de estrés postraumático y que puedo sufrir recidivas. ¿Y eso qué es? Que le puedes repetir. Pero por eso precisamente te quiero llevar a la clínica y que te quedes allí dos o tres días. Es que él dice que no es necesario. ¿Y Rubén qué sabe si ya te ha dicho que no es médico? O largas ya o te juro por mi madre que paca te sube el alquiler. O te vistes inmediatamente o te llevo en pijama, que ya llegó una hora tarde. Tranquila, vete tu primera. Que ahora se viste él sin prisa para no alterarse y ya la llevo yo. Vale, pero no tardese y le subes directamente a la tercera planta. ¿Cómo que a la tercera? Pero tú no estás en la quinta. Sí, pero en la tercera está la UBI y los enfermos terminales. Te quiere curar o liquidarte y que parezca un accidente. ¿Qué hacéis? ¿Ves? Ese es un síntoma. Si se asusta, se cree que es un bebé y necesita que le cojas en brazo y le das un biberón. O la teta. Oye, 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 oye. A mí esto me huele a chamusquina, ¿eh? Que no, si es que él dice que puedo sufrir recaídas. Pero ya verás como en cuanto me hagan las pruebas se dan cuenta que no me pasa nada. ¡Ay, Dios mío, qué tarde es! Al final me echan. No tardéis, ¿eh? Que me pongo histérica. ¿Con quién hablabas antes por teléfono? Con un amigo. ¿Y le dices que es lo que más quieres en el mundo? ¿Le he dicho eso? Sí, sonaba muy conmovedor. Sería de coña. A ver si va a tener razón Rubén al final y pierdes aceite. ¿Qué quieres, que tengamos un desayuno movidito? No, pero por lo que veo lo vamos a tener a la brasa. Se me ha quemado. No me digas, yo pensaba que había puesto huevos una gallina mulata. No te cachondés. Encima que te estoy haciendo el desayuno con todo mi cariño. Ya, pero entonces te llamo ese otro cariño al que quieres más que nada en este mundo y se te fue el huevo al cielo, digo, el santo al cielo. Y tu desayuno romántico se transformó en un desayuno carbonizado. Vale, sí, estaba hablando con mi madre. Hace tres días que no la veo. Pues cuando entres en el monasterio la vas a ver todavía menos. Espera, espera, que yo te preparo los huevos en un momento. No, tranquilo, que me van a hacer una prueba y necesito perder algo de peso. ¿Quieres uno? ¿Eso es nuevo? ¿El qué? ¿La prueba para la que tienes que adelgazar? Como lo de tu monasterio. ¿Y qué vas a hacer por las noches? ¿Dormir o rezar? Mamá cada vez está más susceptible. Y tú decides que como tu madre presiona, tú entras en un monasterio y a mí que me den morcilla, ¿no? Porque yo de monja no me veo. Primero me parece fatal que espíes las conversaciones con mi madre. Vine a la cocina porque pensé que se estaba quemando la casa. Lo del monasterio es una forma de hablar. Mira, Alito, como no quiero que sufras, se me ha ocurrido una solución a nuestros problemas. ¿Cuál? Esto es cuestión de supervivencia. Vamos a ver. Hay una frase budista que me parece genial. Dice, no hay situaciones desesperadas. Hay hombres que se desesperan en determinadas situaciones. Eso es más o menos el estrés, que es algo así como mi suegra. Es como una garrapata que se te aloja ahí en un órgano vital y no para hasta que no te aniquila. Sí, señores, sí. Os invito a que hagáis lo mismo que yo. ¿El qué? ¿Fastidiaros y apechugar con lo que venga? No, hombre, no. Se trata de usar el cerebro y tratar de ser feliz a como dé lugar. Se pasa uno pagando la hipoteca toda la vida y preocupado con ella, de repente llega un tsunami y ¡zas! Se lleva por delante un montón de vidas inocentes y casas que ni te cuento. ¿Y entonces qué hacen los bancos vampiros? Pues joderse, que es lo que tienen que hacer. Yo tengo a mi palomi, que es un cielo, un poco frígida, sí, pero un cielo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues quererla, cuidarla, intentar buscar un trabajo e irnos de esta casa cuanto antes. Y hoy tratar de convencerla de que estoy bien. Y esta noche, cuando venga, convencerla de que estoy mal. A ver si se ablanda un poco y tenemos una velada de vino y rosas. Joder, cuántas cosas que hacer, por Dios, qué estrés. Anda, ¿qué haces, Fernandito? ¿Pero tú no estabas malo? Joder, este Rubén es un cotilla, ¿eh? No, no, que me lo ha dicho paca, que fue la que me mandó corriendo a ayudarte. ¿Quién paca? ¿Paca tu paca? Pero si no puede ni verme. Claro, por eso te niego sus pastillas de la tensión. ¿Y entonces por qué te había deseado a ti? Para joderme el sueño y tranquilizar su conciencia, hijo. Joder, qué retorcida es, ¿no? No lo sabes tú bien. Fíjate que hay noches que me pone pelipornos. ¿Para qué? Coño, para excitarme, ¿eh? Claro, y cuando le voy a pedir guerra, me dice que, bueno, el día que tenga la talla de los modelos y cosas así. Vamos, como si fuera ella como las modelos. Hombre, ya me gustaría que fuese como una mujer normal. Gemita, ¿estás ahí? Sí, pasa. ¿Pero qué haces, hija? ¿Te marchas? No, todo esto es de Gonzalo. ¿Para la lavandería? Pues por 10 euros lo podías lavar aquí en casa. No, mejor que se lo lave su madre. ¿Qué pasa? ¿Habéis discutido? No, hemos llegado a un acuerdo. Ya, que su madre le lave la ropa mientras tú le mandas a hacer puñetas. Más o menos. ¿Y te ha pedido que le envíes sus cosas? No, sí, hemos quedado como amigos. Entonces, ¿qué prisa tienes por hacer su mochila? Hoy tengo el turno de tarde y no quiero recuerdos. Ya, pero bueno, si vais a ser amigos, te voy a hacer una llamada. He desconectado el móvil. Coño, con los amigos. ¿Para acá tú has conocido a muchos hombres? Muchísimos. ¿Tantos? ¿Cientos? ¿Qué lo diría? ¿Te lo estoy diciendo yo? No sé, como llevas tantos años casada con Benito. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Tú no crees en la fidelidad? ¿En la de los hombres? Para nada. ¿Así tan rotunda? Nos engañan con el dinero, con los amigos, con el fútbol. Y cuando somos novios no te dicen una verdad ni aunque los maten. Yo me refería a la fidelidad en la intimidad. Ah, ¿a esa? Todavía menos. Claro. Te advierto que yo también le hago a Paca putaditas. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, le pongo pelis de casino. Y cuando se va a ir al bingo le escondo el DNI. Coño, yo creí que le escondías el dinero. Vamos, eso es misión imposible. Cuando Paca ve un euro no vuelva a ver la luz. Bueno, ¿y de a ti qué te pasa? Joder, yo te encuentro muy bien, chato. Atiende. El estrés se define como un estado de la fatiga física y psicológica del individuo provocado por desórdenes emocionales, cuadros de ansiedad o exceso de trabajo. Coño, entonces lo que tú tienes es sarampión. Perdona, pero el no tener trabajo a mí me produce una ansiedad a leche. Ah, claro, entonces sí. La puerta. No te muevas, ¿eh? No te muevas. No vayas a que te dé algo. Oye, menos cachondeo, ¿eh? Que puede hasta matarte. ¿El qué? ¿El abrir la puerta? ¡El estrés! Hola. Hola, Rubén. Bien. Oye, chaval, ¿tú tienes estrés? No, pero sé cómo tratarlo. ¿Y qué no sabrás tú, musculitos? ¿Qué no sabrás? Es la enfermedad del siglo XXI. Pues aquí dice que el concepto de estrés ya fue reconocido por Hipócrates. Bueno, es que el fútbol estrés es un huevo, ¿eh? ¿Y ese brasileño en qué equipo juega? Hipócrates es un médico griego que está considerado el padre de la medicina. Nació en el 460 a.C. O sea, que conoció a Paca fijo. Y tú pensando que era un futbolista. ¿Pero qué dices, pringao? Si lo he dicho para quedarme con vosotros, hombre. ¿Y tú qué saber de esto? Si te lo acabo de decir yo. ¿Qué dices? Yo soy mucho más culto y mucho más inteligente. Los tíos tienen el gatillo más flojo y son mucho más activos que nosotras. Por eso, el que no nos engaña es porque no puede. Sin embargo, tú has estado con cientos. ¿Yo? Dios me libre. Si me lo acabas de decir, ¿tú qué me has preguntado? Si habías estado... No, 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 no. Si había conocido que no es lo mismo. Bueno, pero me has dicho que a cientos. Y así es. En mi pueblo, enfrente de mi casa, había un seminario y un poco más arriba un cuartel con más de 500 soldados. ¿Y tú le pasabas lista, no? No. Mi padre tenía una pensión que era una casa de comidas. Pero dime, ¿cuál es el problema? No sé, a lo mejor soy yo. ¿Cómo se consigue estar años con el mismo hombre? Con mucha paciencia y siendo tonta de remate. A mí me gusta ver a los viejecitos paseando de la mano por el parque. Claro, porque no sabes lo que está pensando uno del otro. Si van cogiditos de la mano es por algo. Sí, porque si se sueltan, alguno de los dos no sabe volver a casa. Qué mono. ¿De verdad pensas así? Claro que no. A mí también me gusta ver a los ancianitos juntos. ¿Y tú no paseas con Benito de la mano? ¿Me estás llamando vieja? No, no, si tú tienes un espíritu muy joven. Me estás llamando vieja. Oye, ¿y tú por qué te casaste con Paca? ¿Qué fue? ¿Un lapsus o un ataque de meningitis? Pues gracias a que yo me casé con Paca, macho, te pudiste tú casar con Paloma. Hombre, si quieres te doy las gracias. Las primeras preparaciones las hizo Hipócrates. Y hoy en día todos los médicos del mundo hacen el juramento hipocrático como símbolo de las cualidades y principios morales que debe tener todo médico. Claro, que consiste fundamentalmente en no meterse un gol en propia puerta, ¿no? Sí que yo no sé qué enfermedad tendrás tú, pero se te está reblandeciendo el cerebro, ¿eh? ¿Fernando? Ninguna. ¿Y tú qué sabes? ¿Listo? ¿A ti qué pasa? ¿Que te ha dado clases Hipócrates? No, pero me lo has dicho tú esta mañana. Oye, oye, ¿no pretenderás engañar a mi niña, no? Oye, tú te tiraste una semana fingiéndole a Paca que te había dado un traumatismo cráneo encefálico. Y ella lleva toda la vida fingiendo conmigo los orgasmos y yo no le digo nada. ¿Y por qué no? Coño, porque me da vergüenza. ¿Y no os lo dices a nosotros? Pues no lo entiendo. Bueno, tú no lo entiendes porque eres extranjero y además de otra generación. Oye, que yo soy de aquí y tampoco lo entiendo, ¿eh? ¿Tú de verdad sabes si le has dado placer a todas las señoras con las que has estado durante toda la vida? Es que eso lo he estado con una o con ninguna. Pues muy mal hecho porque la experiencia sexual es muy importante para tener una relación plena con tu pareja. ¿Y lo dices tú? ¿Que todavía no te hemos visto con ninguna? Es que alquilaba la habitación como vivienda, no como picadero. Haces bien, porque si no Paca te metía un plus que ni Hacienda. Y a ti, bueno, por fin, ¿qué pasa? ¿Estás malo o no estás malo? ¿Qué te ocurre? Voy ahí, ahí. Me gustaría que Gonzalo fuese más maduro, más independiente. ¿Por qué te mientes? ¿Cómo? Lo que te gustaría a ti es que Gonzalo hiciese lo que a ti te diera la gana. Para nada. Yo respeto muchísimo la libertad de los demás. ¿Incluido Gonzalo? Por supuesto. Entonces, ¿por qué te pones como una hiena cuando le llamas su madre? Porque es una pesada, porque me odio y porque lleva boicoteando nuestra relación desde el principio. Ella va a ser su madre toda la vida. ¿Y qué? Que tú, a las primeras de cambio, le estás mandando la mochila. Es que ha quemado los huevos por estar hablando con ella. ¡Uy! Eso debe doler un montón. Caca, por favor, no bromeas, que estoy hecha un lío. Yo no estoy mucho en los detalles, pero su madre es para ti lo que Rubén para él. ¿Qué? Un dolor en el culo. No tiene nada que ver. ¿Tú a Gonzalo le quieres? Muchísimo. Entonces no le pierdas. Deja que el tiempo termine en la relación, pero tú no te precipites. O sea, que según tú me tengo que tragar a la mamá. Como yo a mi yerno, que no lo puedo ver en pintura y sin embargo le hago los platos que más le gustan. Y ni le escupo ni nada. ¿Y por qué haces eso? Por mi hija. ¿Y por qué tengo que ceder yo? Por él. No sé. Si la existencia de Rubén ha puesto un interrogante en tu relación con Gonzalo, eso ya es otra cosa. No, para nada. ¿Estás segura? Rubén es simpático, muy guapo, pero no sé. Yo sí sé. Tú eres joven, bonita, femenina y él es un macho dominante con las serdomonas revolucionadas. Seromonas. ¿Qué más da? Si las dos te llevan al catre. Pero no te busques excusas. ¿Qué quieres decir? Que no mezcles las churras con las merinas. Ahora te entiendo menos. Si dejas a Gonzalo, que no sea por su madre. Y si coges a Rubén, que no sea porque has dejado a Gonzalo. Qué lío. Ay, ay, pero qué cabeza la mía. Si lo que yo venía a decirte es que no me has pagado el alquiler este mes. Lo tengo aquí. ¿Te das cuenta lo rápido que va todo cuando se tienen las cosas claras? Bueno. Toma. Vale. Te veo a la noche. Guapa. Vale. Venga, 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 venga. Ojo, ojo al dato. El patán descabezado, el chiquilicuatre, el abraza farolas, el meapilas. Chiquito. ¿Cómo chiquito? ¿Cómo chiquito? José María García. José María García. Ahí la va. Va, 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 va. No das una, Rubén, no das una. Va, otro. El fútbol, dice el fútbol. Son cosas que se hacen solo a la rueda de prensa y el Barcelona tiene que ser así. Bueno, bueno. Ronaldinho. Joder Ronaldinho. Johan Cruy. Vale, vale. Vale, va. Otro y poco más. Va, este. Los madrileños dentro de una M30 como la que se ha configurado en un soterramiento que es Julio Iglesias. Julio Iglesias, Julio Iglesias. El alcalde de Madrid, Ruy Gallardón. Un poco de política. Va, último. Hala. El talante no es lo mismo que el tatrás. Talante, tatrás. Este sí que lo sabe, ¿no? No, súper. Pues este es el Julio Iglesias. No, hombre, no. Esto es Zapatero, coño. Que no te entera de una al tío. De verdad. Muy bien. Me han dicho muy bien. Me lo paso genial con vosotros. Oye, cuidadito, que no te oiga, paca. Que te casca 50 euros de tasa de cachondeo, ¿eh? Por cierto, ¿tú dónde la has metido, macho? ¿Qué la has guardado en el trastero para que pudiera mover el partido? ¿No le gusta el fútbol? No, lo que no le gusta es que lo vea yo. Hala, ya la puedes avisar que tenemos que cenar. Venga, coño, no seas machista. Que luego bien que te lo zampas todo, ¿eh? ¿Y Paloma? Trabajando en la clínica donde tenía que estar este. ¿Te has vuelto a poner malo? Sí, en cuanto oye hablar de curros. Oye, no me toquéis los pelendengues, ¿eh? Que están pollando sobre el estrés y creo que soy un claro ejemplo. Voy a dar conferencias. ¿Sobre qué? Sobre el estrés. De eso mejor convéncela a Paloma con tu barriguita de pura futbolera y tu olor a cerveza. Es verdad, macho. No sabes lo que hinchan las cortezas, ¿eh? Amigo, otra noche de secano. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estoy perdiendo algo? No, me lo estoy perdiendo yo. O mejor me lo voy a perder como Paloma no se dé cuenta de que estoy hecho una braga. Hombre, pues aparte de la barriguita yo te encuentro igual que antes. ¿Y no será mejor que yo te entrene un par de meses y Paloma se vuelva loca por tu cuerpo cerrado? ¿Por el cuerpo serrano de este? Venga ya, hombre. ¿Y los trasplantes? ¿Quién se los hace? Habló sin Connery. Venga, no te mosques, Fernandito. ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está? ¿Por qué no me coge el teléfono? ¿Y tú, Rubén, ¿por qué no me lo has llevado al hospital? Vamos a ver, si ha pasado algo irreparable, quiero saber la verdad. ¡Que alguien me diga algo! Es que nos has preguntado 20 cosas y yo soy checo. Yo es que no sé de quién hablas, cariño. De Fernando. Le he dejado esta mañana con un soplo cardíaco o algo así. Ah, ha soplado. Bueno, soplarse ha soplado, ¿verdad? ¡Cantidad! ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tenía taquicardias? ¿Dónde está? ¿Le habéis visto vomitar? ¿Y tú por qué no me lo has llevado a la clínica como dijiste? Trabajo en un gimnasio, ¿recuerdas? Bueno, pues entonces no haberte comprometido. Si es que no te puedes fiar de ningún hombre. Mucho menos de este. Hola, cariño. Ay, mi vida, cariño mío. ¿Qué te han hecho? Ven aquí. ¿Qué te han hecho? ¡Yo, palomitas! Y yo creo que estás de bacalao. ¡Hala, bien de grasas! Para que el colesterol y los triglicéridos le tapone las arterias. Ay, ven aquí, niño mío, que yo te cuidaré. Si es que eso es lo que noto, paloma. Tengo como así, como un taponamiento en los coles grigóns, los triglicéridos. Y te dejan ahí tirado como si fueras un desperdicio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué manera de llamar al timbre? No te asustes, mi amor, que yo te cuido solo el timbre. ¿Y este numerito? ¿A qué juega Fernando? Son nuevas técnicas de sexo tántrico. Si sigues queriendo un nietecito, ese es el momento. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Mandarles a la cama. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Estáis todos sordos o me queríais dejar en la calle? ¿Quién te ha abierto? Mis llaves. Mañana mismo cambio la cerradura y os dejo a todos en la puta calle. Yo nunca he tenido llaves. Tú pagas. Antes de llamar, te digo una contraseña y pasas. Cariño, las llaves son para abrir las puertas. Y los maridos, para hacer felices a sus mujeres y recibirlas con los brazos abiertos. Así que esta noche no hacemos el amor por no abrirme. Anda, coña, ¿cuál es la novedad? Que hoy no te dejo ni que me lo pidas. Mamá, modérate, por favor, que tenemos aquí a Fernando de cuerpo presente. Coño, Palomí, que todavía respiro. Pero estás presente y tienes un cuerpo, ¿no? Paloma, llévate al difunto y encarga un nietecito antes de que se lo lleve sanidad. Papá, eso no ha tenido gracia. ¿Qué harías tú si estuviese mamá dando las últimas boqueadas? Hombre, correría que me firmase el finiquito antes de que se arrepintiera. Rubén, hijo, ¿quieres dormir conmigo esta noche? Dile que sí, macho, que lo grabo, lo cuelgo en internet y nos sacamos una pasta. Fernando, ¿qué dices? Ay, ahí debe ser la fiebre, no sé. Te he hecho una pregunta. ¿Quieres dormir conmigo? ¿Qué le pasa a mi habitación? ¿Tiene goteras? Aquí el único que tiene goteras es Benito y llevo durmiendo con él desde que se inventó la luz eléctrica. Así que o duermes conmigo o mañana te subo el alquiler. ¿Pero tú no le habías dado 100 euros para que se fuese al bingo y nos dejara ver el partido en paz? Claro que sí, pero no habrá canto ni el gorigori viene de mala leche. ¿Te habéis hecho qué? ¡Ay! ¡Ay! Me da otra vez. ¡Ay! ¡Ay! ¿Esos maravos eran muy a menudo? O lleva cinco. ¿Ah? ¿Y se lo ha notado la barriguita? Benito, si quieres un nietecito creo que ya viene de camino. Oye, deja de decir imbecilidades y ayúdame a llevarlo a la cama. Me temo lo peor. Sí, yo también. Oye, tronco, ayúdame a llevarte y no te hagas el pesado que te dejo caer y se te acabó el mojón. Oye, pero déjame que me cuelgue la cabeza que eso impresiona mucho. ¿Qué pasa? Pesa mucho. Le llevamos entre los dos. No, es que aquí aplastado se coge muy mal. Flexiónale las rodillas, hija, flexiónaselas. Así, así, así. Te doy 100 euros si duermes con paca. Imposible. ¿Por qué? No me he duchado. Yo te estoy diciendo que duermas, no que la enamores. No puedo. ¿Por qué? Hoy me toca ayuno. Te estoy pidiendo que duermas a su lado, no que te la comas. Es que yo cuando ayuno la carne ni olerla. 200. ¿Pero de qué habláis? ¿Es que lo vais a dejar aquí tirado toda la noche? Ya voy. 250. Es que ronco. Mejor, así no me echará de menos. ¿Por qué crees tanto interés que pase una noche con tu mujer? No, yo no tengo interés en nada de eso. ¿Entonces? Lo que quiero es pasar una noche en una cama para mí solito. Ok, duerme en mi cuarto que ya me arreglo yo. ¿Queréis dejar de cuchichear? Que el pobre Fer se me está quedando frío. Os echo una mano. Ay, 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 cabrón, cuida, ay, 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 la cabeza, ay, ay, el jarrón, el jarrón, ay, si se ha querido este que me va a ignorar porque haya más gente en casa, va a dar. Ahí está el cenutrio. Este duerme hoy en el tendedero como yo me llamo Paca. ¡Paca! ¿Quién es? Abre, soy yo. ¿Y quién es yo? Soy yo, Benito, tu marido. Mi marido no está en casa. Si estuviera, me habría abierto la puerta. Vaya, hombre, entonces yo ¿quién coño soy? Un gilipollas impostor. Vale, solo vengo a por una muda. Aquí solo hay una sorda. Vuelva mañana, que estas no son horas. Paca, ábreme la puerta o la tiro abajo. Le aconsejo que se vaya o llamo a la policía. Vale, cuando necesites dinero para el bingo, ya me contarás qué vas a hacer, ¿eh? Llamar a Botín, que creo que a él le sobra. ¡Va! Cariño, no tarda nada. No te muevas, no te alteres, no respires, que voy enseguida con el tensiómetro. ¿Cómo lo dices? ¡ metro, gollante! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rubén! ¡Rubén, ven, corre! No, cariño. Eso es rabia tullida. Voy a llamar a una ambulancia. Que no. ¡Si solo me quema! ¡Paca! ¡Abre de una puñetera vez! ¡Ay, madre! ¡Uy, perdona, hija! ¡Perdóname! No, tranquiño. Disculpa. Es que esta mujer me pone de los nervios. ¿Quién, Paca? Sí, gracias a Dios no tengo otra. Pues a ella venía a verla yo. Ay, pues no te lo aconsejo. Porque ha debido de perder en el bingo y viene insoportable. Mucho más que se ha ido, claro. Bueno, solo quería darle el plus de Gonzalo. Ah, pues trae, trae. Hombre, mira, así me aprovecho yo. ¿Cómo? Nada, nada. Que ya me ocupo yo, hija. Tranquila. Ah, también quería decirle que Gonzalo no va a volver. Vale, pues ya se lo digo yo, ¿eh? Vale. Oye, nena. ¿Qué le hubieras dicho? Que bien, que vale. No, no, si digo lo de Gonzalo. Ah, que... que se queda con su madre esta noche. Oye, si es por el dinero, yo puedo hablar con Paca, aunque no me va a hacer ni puñetero caso. Pero ya sabes, en esta casa mando yo, ¿eh? ¡Silencio, coño! ¡Que no me dejéis dormir! Bueno, un poco menos cuando está ella, claro. Ya. Dile a Gonzalo que venga cuando quiera, que del precio y de Paca ya me ocupo yo. No solo eso, es que hemos decidido darnos un tiempo. Ah, vaya. Que lo habéis dejado, ¿no? De momento. ¿Y tú, cómo estás? Bien, bien. Me siento un poco vacía, como rara. Así veo yo a Paca. Vacía. Más rara que la madre que la parió. Pero bueno, eso es por otro motivo, claro. Bueno, pues me voy a acostar, que mañana madrugo y todavía me tengo que estudiar el guión. ¿Un guión? Mañana me hacen una prueba de actriz. Tampoco es que me entusiasme demasiado, pero hay que aprender de todo. Claro, sobre todo elegir pareja. Pues sí. Rubén, Rubén, date prisa, que Fernando está peor. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué dice que está ardiendo? Voy. Date prisa. No te preocupes, Palomi, que enseguida se me pasa, de verdad. ¿Dónde? ¿Qué se le queda? ¿Qué le haces? Apagarle, pero si se estaba quemando. ¡Eran alucinaciones! Pues explícate mejor que soy extranjero. Cariño, cariño, no te preocupes, que ahora mismo te llevo a urgencias. ¡No me toques! ¡Tengo la rabia! ¡Tengo la garrapata tullida! ¡Tengo testiculitis craneal! ¡No puedo, no puedo! ¡Mais chupupítalo en Italia! ¡En el fin, Dios de la Zabao, Paloma! ¡No puedo! ¡Dios mío, no siento las huevas! ¡Voy a quedar estéril! ¡Voy a ser estéril! ¡El batalí a lo genital! Cariño, mi vida te encuentras bien. Siniestro total. ¿Quieres que te lleve a...? ¡No! ¿Y un tranquilizante? No tienes ningún trasplante en condiciones. A ver, cariño, el estar desvariando, te voy a dar un calmante y así te vas a encontrar mejor. Te he echado agua y no has sufrido rechazo, con lo cual no hay rabia. ¡No! ¡Es solo mala leche! ¡Ay, mi chiquitita! ¡Guau, guau, guau, guau! Viviendo en una casa así, no hace falta ir al circo. ¿Quién es? ¿Estás dormido? Profundamente, pero hablo contigo porque soy sonámbulo. ¿Puedo? Adelante. Hola, perdona que te moleste. Tranquilo, pasa. Si a mí de o noche lo que más me gusta es que no me dejen dormir. ¿Ah, sí? A ver si tienes el sueño cambiado. Les pasa a los niños. ¿Y a ti qué te ha desvelado? Pues que Paca se ha encerrado en la habitación y no tengo dónde dormir. ¿Y qué quieres, conversación? Que reconsiderases mi oferta. ¿Cuál? La de dormir con Paca. Ella te lo ha pedido y yo te lo ruego. Si es lo que quieres, quedarte aquí tranquilo, me voy a dormir al sofá. Ah, no, no, no. Eso nada, eso nada. Eso no lo puedo consentir. A mí no me importa, de verdad. Bueno, se entera Paca de que saca uno de esos inquilinos de la habitación y se divorcia. ¿La puedo decir que quiere haber un partido de la NBA y prefería dormir en el sofá? ¿Antes que con ella? Tú no lo entiendes. Tú ya estás marcado, chaval. Te ha pedido que le hicieses compañía. Pero no hablaba en serio. Te equivocas. Ahí donde la ves Paca es muy miedosa y sería capaz de dormir hasta con mi yerno por no quedarse sola. Y tú eres el más fuerte de la casa. Entiéndelo, Benny, que me era mucho corte. Yo me iría a dormir al sofá, pero la última vez me cogí una ciática que me duró 15 días. Es que el sofá está en plena corriente. Bueno, pues perdóname. Ya me buscaré yo la vida como pueda. Menudo marrón. Si me quedo aquí, me siento mal por Benny. Y si me voy con Paca, en la cama no me meto ni de coña. Si acaso pasaría la noche en el sillón, que es enana. Y si se ofende, él dice que Paca no quiere quedarse sola porque le da miedo. Pero con el carácter que tiene como que no me fío. Joder, qué marrón. Pero tampoco me vendría mal la pasta que me ha ofrecido. Esto lo cuento y se creen que me chuto. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera. No te preocupes, cariño. Que estés lo impotente. Yo te quiero igual. Si acaso no hay diferencia. No estoy ni lo uno ni lo otro. Solo estoy escocido. Bueno, no pretendo ser inoportuna, ¿eh? Pero eso por falta de higiene. ¿Pero qué falta de higiene? Pero si me he echado un bote de desodorante entero. ¿Qué haces? Dame eso en mi móvil. Por eso. A mí tanta negativa y tanta leche. ¿Por qué te llamaste a estas horas? ¿Sí? ¿Quién es? No sé. Dímelo tú primero que eres quien ha llamado. Es una tía. Dame eso ahora mismo. Perdona, me he debido equivocar. Ha colgado. Normal. Sí, sí. ¿Conmigo con quien quieren hablar? Oye, oye, ¿no será la secretaría de tu amante? No, es la mujer. Es que nos encanta montarnos tríos. ¡Ay, dame eso! ¿Sí? Lo siento, creo que me he vuelto a equivocar. O no. ¿Por quién preguntas? Por Paloma. Yo soy su marido. Fernando. Coño, ¿me conoces? Soy Gema. ¿Gema? Gemita, perdona, hija, no te había conocido como nunca habíamos hablado por teléfono y menos escocido. ¿Escocido? ¡Pero hay aquí patoso! Mira que... Hola, Gema. A lo mejor soy inoportuna. No, el chiquitín que ha tenido un ataque de cuernos como no sabía quién eras, cosa de hombres. Por eso te llamo. ¿Qué pasa? Es que he discutido con Gonzalo y me apetecía charlar con alguien. Es que mañana madrugo. Sí, y yo, pero no tengo sueño. Bueno, mañana te veo. Espera, espera. ¿Te importaría quedarte un momento solo? ¿Por qué? ¿A dónde vas? A charlar un rato con Gema. ¿A estas horas? ¿Y yo escocido? No cuela. Dime la verdad. Bueno, pues verás, es que Gema se ha traído dos chulazos de la televisión y quiere que nos pasemos una noche de locura y de semprano. ¿Ah, sí? Pues para eso que llamen a tu madre, que es más exótica. ¡Fernando! Gema, que voy ahora. Gracias. Tú de aquí no te mueves. Gema ha discutido con Gonzalo y está debajo. Ah, bueno, pues vete a charla con tus padres, que ya la consuelo yo. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Haciendo malabares o imitando a Chiquito de la Calzada? Vuelvo enseguida y no me esperes despierto por si la cosa se alarga, ¿eh? Como se te ocurra jugármela, me presento en la bacanal y os denuncio. Vale, cariño. Y llévate el móvil, que no me fío y quiero tenerte controlada. Bueno, tú cúrate tus heridas de guerra mientras yo practico el cuerpo a cuerpo con Rubén. No digas chorradas, ¿eh? No valen bromitas. A ver si me voy a enrollar yo con tu madre. ¿Así sí que ibas a terminar siniestro total? Te voy a llamar cada cinco minutos. Sí, duérmete. Cuando encuentro tu sitio me largo. ¿Por qué? Porque esta casa no me resultó divertida. Creí que habías alquilado la habitación para dormir, no para echarte unas cuergas. Me gusta estar tranquilo donde vivo. ¿Y aquí no la estás? Esto es peor que el camarote de los hermanos Marx. ¿Quién es? Soy yo, tu marido. Imposible. Soy viuda. O sea, que no fuiste enamorada al altar. Sí. Enamoradísima. Ajá, menos mal. Enamoradísima de un piloto de Iberia, morenazo de un metro ochenta y con un cuerpo que me hubiese hecho azafata por él. Si no llegase porque el cretino se casó con mi mejor amiga. ¿Saliendo contigo? Más bien entrando. ¿Te acostabas con el novio de tu amiga? Se llamaba Pascual como la leche. Voy a pedirle formalmente a Gemma que se case conmigo. Yo no puedo vivir sin ella. Ay, eso piensa uno al principio hasta que te das cuenta que con ellas tampoco. Pues si es por mí que no te dé pena por Gonzalo porque lo hemos dejado. Ah, pues mañana mismo la felicito. Es que no es insoportable. Y tú tienes un fuego en la cabeza peor que primer día de rebajas. Le compré un anillo de pedida. ¿Ah? Coño, pero tú no estabas seco. Se lo compré con la tarjeta de mi madre y como se entere me mata. ¿Has visto cómo me he puesto para ti? ¿Para mí? Pues claro, si fuera Benito me hubiera puesto un refajo que la edad entera y un pijama que me tocó en una tómbola el año que se casó Alfonso XIII. Eso se llama tenerle cariño a un pijama. Ay, 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 ¿qué te pasa? Que todavía me duele. Pero ¿a quién se le ocurre ponerse desodorante en los genitales? Eso es como si te pusieses preservativo en los sobacos. Con tal de no hacer el amor cualquier excusa, ¿eh? Que va, si hoy me apetecía muchísimo. Pero como estás escocidito... Qué casualidad, coño, tenemos los biorritmos escoñados. Hijo de mi vida. No te lo vas a creer. Pues no me lo digas, coño, si me importa un huevo. A mí los problemas de tu madre, ¿cómo comprenderás? ¡Rubén! ¿Qué? ¿Rubén el ca... Estabas metido en la... Se ha acostado con mi madre. Pero, joder, cómo se largaste alcachas. Pues eso le habrá costado a tu madre más que el bingo, ¿no? El caso es que el que pagaba era mi padre. Joder, qué familia de degenerados. ¿Y duermo yo con alguien? Cueste lo que cueste.